...tradicionales, pero fusionados con flamenco. Aparte, van a cantarla en español y en inglés. Y tras esta original, la cantarán, el que todos no sabemos, campana sobre campana, pero con una letra un poco diferente y muy apropiada para este momento. Venga, chicos. Yo puedo decirle a tu hija que hacía esto cuando era joven, los sábados cuando chocó, no mientras que me lo seguía. Y tu madre, y tu madre, ¿no? ¿No? ¿Es eso? Claro. Muy bien. Mira, Marta. La hermana también vale. ¿Se con ellos? ¿Ya está al mundo? Mira. ¿Esas mismas? Ya me lo puedo pasar. Sí, te lo pasaré. No, no, no. No, no. No, es que me tiene corona. Así cantamos, todos juntos al compás. Gracias. Ya todos nos deseamos una feliz navidad. Y vienen con alegría los cánticos de mi tierra, y brilla la Navidad, y venga la panconella. Y vienen con alegría los cánticos de mi tierra, y brilla la Navidad, y venga la panconella. Y vienen con alegría los cánticos de mi tierra, y brilla la Navidad, 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 y brilla la Navidad. Y vienen con alegría los cánticos de mi tierra, y brilla la Navidad, y brilla la panconella. Y vienen con alegría los cánticos de mi tierra, y brilla la Navidad. Y vienen con alegría los cánticos de mi tierra, y brilla la Navidad, y brilla la Navidad, y brilla la Navidad. Y vienen con alegría los cánticos de mi tierra, y brilla la Navidad. Y vienen con alegría los cánticos de mi tierra, y brilla la Navidad, y brilla la Navidad, y brilla la Navidad. El rey, campana de Terwey, si un nuevo año comiente para todos comienzo. Un aplauso muy fuerte para ellos. 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 Un aplauso muy fuerte para ellos.